No hace falta que me inventes más palabras Ni hace falta que me digas la razón Y agradezco este tiempo que vivimos No me debes ya ninguna explicación Esta noche cuando faltes en la casa En mi cuarto yo la luz apagaré El silencio se hará dueño de mi alma Y a pesar de mi dolor no lloraré Yo no quiero llorar en ti amor Y pretendo que ya te olvidé Yo no quiero sentir el dolor Y me dijo que un sueño fue Yo no quiero llorar en ti amor Y pretendo que ya te olvidé Aunque sé que jamás lo podré Yo no quiero llorar en ti amor Y pretendo que ya te olvidé Yo no quiero sentir el dolor Y me dijo que un sueño fue Yo no quiero llorar en ti amor Y pretendo que ya te olvidé Aunque sé que jamás lo podré Esta noche cuando faltes en la casa En mi cuarto yo la luz apagaré El silencio se hará dueño de mi alma Y a pesar de mi dolor no lloraré Yo no quiero llorar en ti amor Y pretendo que ya te olvidé Yo no quiero sentir el dolor Y me dijo que un sueño fue Yo no quiero llorar en ti amor Y pretendo que ya te olvidé Aunque sé que jamás lo podré Yo no quiero llorar en ti amor Y pretendo que ya te olvidé Yo no quiero sentir el dolor Y me dijo que un sueño fue Yo no quiero llorar en ti amor Y pretendo que ya te olvidé No hace falta que me inventes No es una vez en ti amor No estástheische